Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y bueno esta tiene que ver precisamente con la marca McLaren porque se avecina la nueva McLaren porque puede tener presencia en la IndyCar y en Le Mans bueno, la automotriz británica pretende expandir su presencia en el mundo del automovilismo mundial y bueno, recordemos que McLaren el año pasado ya participó, quiero decir, en las 500 millas de Indianapolis de la mano de Fernando Alonso y ya tuvo múltiples participaciones en las 24 horas de Le Mans y bueno, vamos a ver con el tiempo que pasa porque veamos que se dice al respecto y bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós, Camifuera, chao